Música Con las cámaras de permitido de estacionar TV nos llegamos hasta el gimnasio RC para hacer una producción super especial del Día de la Madre de Kinetic por eso estamos con Alicia Ali, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien, muchas gracias Bueno, hoy nos llegamos por esta producción super especial por el Día de la Madre Exactamente, la super producción Día de la Madre de Kinetic Indumentaria Deportiva Exactamente, bueno, la modelo de hoy es Constanza Mansur que se portó de 10 Sí, divina Constanza, la flaca hermosa, ya la van a ver Bueno, contanos qué vamos a mostrar en la producción de hoy Ideal para todas las mamás que están del otro lado En realidad traído, bueno, para la mamá que es ciclista, que es deportista que corre, que va al gimnasio, que camina que simplemente quiere vestirse de manera deportiva para los fines de semana o sea que para todas las mamás el mejor regalo está en Kinetic Y le tenemos que decir también a todos los papás y a todos los hijos que se animen a ir a Kinetic a buscarle el regalito para mamá porque los van a tratar de 10 Sí, la verdad que los asesoramos, les armamos conjuntos dentro del presupuesto Puede ser una sola prenda o un conjunto de vestido con pescadora y campera haciendo juego Este año tenemos bikinis Bolleritas tipo pareo Sí, o bikinis con vestiditos arriba La verdad que tenemos muchas, muchas opciones para mamás Bueno Ali, en serio muchas gracias, la pasamos súper bien e invítalos a todos los que están del otro lado a que se lleguen a Kinetic Bueno, los espero para los regalitos de mamá En Kinetic, Indumentaria Deportiva, San Martín 747, Galería Florida, Local 8 Única dirección Ahora vos no te muevas, quedate del otro lado a ver esta producción obviamente para permitir de estacionar TV Tercera temporada Bueno Más Gracias por ver el video Gracias por ver el video